En mi historia de sacerdocio también he tenido que navegar por muchos ambientes y uno de esos ha sido, dentro de la renovación carismática, trabajar con misa de sanación. El Señor hace lo que quiere, como quiere. Y en algunos momentos en que yo he tenido la oportunidad de entrar en espacios de oración o discernimiento, o he ido a casa, aquí te conocen al padre Emiliano Tardif, en Venezuela tenemos a su hermano, el padre Gerardo Tardif, es una eminencia y cuando estoy en situaciones muy duras, muy fuertes, voy y me pongo en sus manos que me haga oración y siempre sale por alguna parte relucir, oye, hay una virgen, la Madre María te ama y la Madre María te quiere y te consiente.